Anda al país de los temas, compadre, complaciendo besos y cerezas y márquenle, compadre Si suena, la figura, compadre No comiences a besar porque así empiezas, ya verás que son iguales a las cerezas Los primeros piden más, otros le siguen detrás, y no cuentes porque pierdes la cabeza No se puede renunciar a dar un beso, el galán enamorado pierde el sexo Y le dices con fervor, vida mía por favor, bésame que tus besitos son de amor Deja besarte chiquilla, tus labios rojos como cerezas Quiero librar de tus labios, miles de amores y de ternezas Quiero probar de tus labios, el dulce jugo de las cerezas Tus besos son en mi alegría, ay vida mía, son en mi ilusión Deja besarte chiquilla, tus labios rojos como cerezas Quiero librar de tus labios, miles de amores y de ternezas Quiero probar de tus labios, el dulce jugo de las cerezas Tus besos son en mi alegría, ay vida mía, son en mi ilusión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!